El casco medieval, también conocido como Almendra Medieval, permite recorrer la historia de una ciudad milenaria. Explorar sus rincones es una invitación a descubrir edificios civiles, palacios, casas-torre y destacados templos con elementos de arte gótico, renacentista, barroco o neoclásico. Comenzamos este recorrido por la Plaza de España o Plaza Nueva. Es una de las obras más destacadas de la historia de las plazas mayores. Se construyó entre 1781 y 1790 bajo la dirección del genio de la arquitectura, Justo Antonio de Olaguibel. Forma un cuadrado perfecto de 220 pies en cada lado y sus soportales están formados por arcos de medio punto con pilastras clásicas. Actualmente, el ala norte acoge la Casa Consistorial. En su fachada sobre el frontón triangular se puede observar el escudo heráldico de Vitoria-Gasteiz. Todos los días a las seis de la tarde, el carrillón de su reloj toca las notas de la sintonía La Victoria de Wellington. La compuso Beethoven y está centrada en la Batalla de Vitoria de 1813. Es el acontecimiento más internacional de la historia de la ciudad, que culminó con la derrota de las tropas de Napoleón. Continuamos ahora en la Plaza de la Virgen Blanca. Fue construida en el siglo XVII, aunque ya en el siglo XIII había comenzado a quedar configurada. Y es que la ampliación de la ciudad fue dejando este espacio extramuros de las murallas. En 1791, su extensión se redujo tras construirse la Plaza de España Plaza Nueva. En 1917, se inauguró en el centro el Monumento a la Batalla de Vitoria. El objetivo fue engrandecer la figura del general Álava que libró a la ciudad del saqueo en la Batalla de Vitoria. Respecto a los usos que ha tenido la plaza, antiguamente era sede de los mercados de la ciudad. Actualmente es un popular punto de encuentro. También es un punto privilegiado para admirar la Iglesia de San Miguel, de la que hablaremos más adelante. La plaza cuenta asimismo con una escultura vegetal convertida en símbolo de la ciudad. Y es que se inauguró en 2012, año en que Vitoria-Gasteiz fue capital verde europea. Nos encaminamos a continuación a la Calle Herrería. Es una de las antiguas calles gremiales y debe su nombre a los herreros que trabajaban y tenían sus talleres en ella. A pocos metros llegamos a una pequeña plaza con acceso al Cantón de San Roque y con vistas al Palacio Álava-Esquivel. Este edificio del siglo XV está flanqueado por dos pequeñas torres. A lo largo de la historia, albergó a la familia de los Álava. Respecto a otros visitantes, durmieron en el Palacio, entre otros Francisco I de Francia y el Duque de Wellington, que junto al general Álava fue el vencedor de la Batalla de Vitoria. En la fachada principal del Palacio se puede observar el reloj de las batallas. Según la tradición, este reloj fue apresado a un navío inglés en la Batalla de Trafalgar. Dejamos un momento la Calle Herrería para echar un vistazo al Cantón de San Roque. Llamamos cantones a las pequeñas callejas que atraviesan las calles del casco medieval de arriba abajo. Como curiosidad, San Roque es la calle más estrecha de toda la ciudad. De vuelta en la Calle Herrería, unos metros más adelante, encontramos la Iglesia de San Pedro Apóstol. Construida entre los siglos XIII y XIV, el templo está considerado un monumento histórico-artístico nacional. Se adosó a la muralla del oeste de la Villa Medieval la segunda muralla que tuvo la ciudad. Por eso los muros de Poniente son más gruesos que el resto. La portada gótica del siglo XIV, accesible desde la Calle Herrería, es uno de los conjuntos escultóricos más importantes de Euskadi. Continuamos hasta el número 27 de Herrería, donde se ubica el Palacio del Marqués de la Alameda. Este monumental edificio es el mejor exponente de la arquitectura barroca doméstica vitoriana. Fue construido entre 1731 y 1735 por iniciativa de Bartolomé Ortiz de Urbina, primer marqués de la Alameda. Destaca en su fachada una curiosa decoración pictórica que imita motivos arquitectónicos. En una de sus esquinas podemos ver un gran escudo de los Urbina. La Calle Herrería también acoge la Torre de Doña Ochanda. Tiene su origen en la Casa Fuerte del siglo XV, construida como baluarte de la segunda muralla que defendió la ciudad. Fue reconstruida en el siglo XVI por don Andrés Martínez de Iruña, que le puso el nombre de su hija Doña Ochanda. Nuestra siguiente parada es la Plaza de la Burullería, a la altura del número 151 de la Calle Correría. La plaza fue un antiguo cementerio medieval para dar paso después a otros usos. Por ejemplo, toma su nombre de los burulleros. Se llamaba así a los tejedores de telas y paños que pasaron a comerciar en esta zona de la ciudad. A esa etapa hace alusión el mural al hilo del tiempo. Es una de las obras colaborativas que pueden encontrarse en las fachadas del casco medieval y de otros barrios de la ciudad. Los edificios que rodean la Plaza de la Burullería están entre los más destacados de Vitoria-Gasteiz. Algunos ejemplos son la Torre de los Hurtado de Anda, que es el edificio civil más antiguo de la ciudad, o el Palacio Maturana-Verástegui. Se cree que en el solar exterior de este palacio hubo una fragua y, tras un incendio en el siglo XVI, se comenzó la construcción del edificio con posteriores ampliaciones. También son de gran interés el portalón, la Casa Armira de los Gobeo Guevara y, sobre todo, la Catedral de Santa María, uno de los principales monumentos de Euskadi. Para conocer este templo, nos situamos ahora en la Plaza de Santa María, en lo más alto de la colina medieval. En este punto se asentó la primitiva aldea de Gasteiz, que dio origen a la ciudad. La Catedral de Santa María formó parte de la primera muralla que rodeó la villa como atestiguan los restos encontrados y el paso de ronda que recorre el edificio. Aprovechando las obras de rehabilitación del templo, se dio inicio al programa de visitas guiadas, abierto por obras. La iniciativa lleva a las personas visitantes en un viaje por el tiempo para conocer los orígenes del edificio y los trabajos para afianzarlo. La Catedral de Santa María fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el contexto del Camino de Santiago Interior del Norte. Su historia ha seducido a multitud de visitantes, así como a escritores de renombre internacional como Ken Follett, que se inspiró en la Catedral para escribir la segunda parte de Los Pilares de la Tierra. Para conocer más sobre la historia de la ciudad y sobre la primera muralla, nos acercamos al Cantón de las Carnicerías. Allí nos espera el Jardín de la Muralla. El Jardín de la Muralla acoge uno de los tramos recuperados del primer sistema defensivo, que se restauró en este caso en la década de 1960. También podemos admirar desde este punto el mural La Noche Más Corta. Al otro lado de la muralla, desde la calle Fray Zacarías Martínez, admiramos el Palacio Escoriaza Esquivel. Es el edificio renacentista mejor conservado de la ciudad. Fue promovido por Victoria de Anda y Esquivel y por Fernán López de Escoriaza, que fue médico de los Reyes Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón. Destaca su portada plateresca, donde se pueden apreciar los bustos del matrimonio Escoriaza-Equivel. Continuando por la calle Fray Zacarías Martínez, prestamos atención ahora al mural El Triunfo de Vitoria. Se inspira en un cuadro de George de Latour. Simboliza como la Gran Dama Vitoria juega una partida de cartas con un hombre, símbolo de poder corrupto. Él intenta hacer trampas y presume enseñando las cartas al público. Pero la sirvienta, que simboliza al pueblo de Vitoria, avisa de la trampa a su señora. Nos acercamos a conocer otro ejemplo de la arquitectura renacentista. El Palacio Montermoso. Fue construido a principios del siglo XVI por Ortuño Ibáñez de Aguirre. El edificio debe su nombre al título de Marquesa de Montermoso, otorgado en el siglo XVIII a su entonces propietaria María Antonia de Salcedo y Chavarri. El palacio fue proyectado como convento de religiosas dominicas, aunque nunca llegó a serlo, convirtiéndose en residencia familiar. Fue temporalmente sede de la corte de José Bonaparte y cuartel en la Tercera Guerra Carlista. Sufrió profundas reformas de estilo neogótico en el siglo XIX y actualmente acoge un centro cultural municipal. El palacio está comunicado con el antiguo depósito de aguas de la ciudad, uno de los principales espacios expositivos de Vitoria-Gasteiz. Retomamos el camino por Fray Zacarías Martínez, donde se ubica otro tramo recuperado de la muralla medieval del siglo XI y una antigua nevera. En este caso, en la recreación del sistema defensivo primó el rigor histórico. Se respetó el muro de mampostería que se conservaba y se le añadió una estructura de madera de cebro hasta alcanzar la altura original. Se logró así una pasarela mirador que se corresponde con el antiguo paso de ronda. El proyecto obtuvo una mención especial en los Premios Europa Nostra. Por su parte, la nevera junto a la muralla sirvió para abastecer de hielo a la ciudad del siglo XIX. La siguiente parada se la dedicamos al Palacio Villasuso, uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista en Vitoria-Gasteiz. Se construyó entre 1538 y 1541 por orden de don Martín de Salinas, embajador del emperador Carlos V. El ayuntamiento exigió que su construcción no pusiese en peligro la capacidad defensiva de la ciudad, ya que este era el lado sur de la muralla medieval, aunque pueden observarse algunos de sus muros en el interior del edificio. Antiguamente, se accedía al palacio por la fachada norte, que cuenta con una portada dintelada con el escudo de los Salinas, sostenido por leones y dos columnas corintias. En la fachada sur destaca la gran galería abierta de la última planta y el escudo en esquina. Nos centramos ahora en la Plaza del Machete, que al igual que la Plaza de la Burullería, está totalmente rodeada de historia. Debe su nombre al llamado Machete Vitoriano, un cuchillo de hierro de 58 centímetros sobre el que juraba su cargo antiguamente el procurador síndico general de la ciudad. Era considerado el defensor de la fama, honra, hacienda, usos y costumbres de Vitoria, entre otras responsabilidades. Jurando ante el machete, ofrecía su propia cabeza como garantía de que defendería fielmente su cometido. La costumbre se mantuvo hasta mediados del siglo XIX, pero no está documentado que se llegase a aplicar el castigo en ningún caso. Decir que hay expuesta una réplica del machete en el ábside exterior de San Miguel. El original se custodia en el archivo municipal. La Plaza del Machete es también popular como zona hostelera y sede de mercados y ferias. Permite además contemplar la Iglesia de San Vicente, el último templo gótico que se construyó en el casco medieval. Data de finales del siglo XV. Para su construcción se aprovecharon los muros de un antiguo castillo que defendía la primitiva aldea de Gasteiz por el lado sur de la muralla. En 1484, los reyes católicos ordenaron demoler la fortaleza y construir la actual iglesia. San Vicente es uno de los más destacados ejemplos de templos de planta de salón en el País Vasco, con tres naves de la misma altura. Sobre ellas existe una entrecubierta con un entramado de madera con forma de barco invertido. La torre, de finales del siglo XIX, es de estilo neobizantino y destaca también el Pórtico de Acceso, que se construyó utilizando columnas toscanas del desaparecido convento de San Francisco. Nos vamos acercando al final del recorrido con una de las grandes obras monumentales de la ciudad. Los arquillos. Fueron construidos entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Son obra del genio de la arquitectura, justo Antonio de la Guibel, y sirvieron para salvar el desnivel de 23 metros entre la ciudad medieval y la expansión neoclásica. Constan de dos tramos, los arquillos del ala, que dan a la calle Mateo Moraza, y los arquillos del juicio, en la cuesta de San Francisco. Los edificios que componen la obra fueron diseñados para aprovechar al máximo la luz. La zona porticada, orientada al sur, permite pasear al abrigo de las inclemencias del tiempo. Y finalmente llegamos a la Iglesia de San Miguel. Fue construida sobre una ermita del mismo nombre, señalada como iglesia juradera en el Fuero de Población de 1181. Es decir, fue el lugar en el que los gobernantes vitorianos juraban sus cargos. Este templo es la sede del culto a la Virgen Blanca, patrona de la ciudad. El edificio actual es de planta rectangular, con tres naves, pertenece al gótico, y data de los siglos XIV a XVI. En el interior sobresalen el retablo mayor, el coro plateresco y la capilla de la Virgen Blanca. Del exterior destacan la Puerta del Solar, un curioso rincón en la calle correría a los pies de la torre del siglo XVI. Subrayar también la portada principal de finales del siglo XIV y la hornacina de la Virgen Blanca. Esta coge una réplica de la talla original de la patrona. La original está en el Museo de Arte Sacro. Terminamos con una invitación a las fiestas de Vitoria-Gasteiz, que se celebran del 4 al 9 de agosto. Frente a la hornacina de la Virgen Blanca, en la balconada de San Miguel, está situada la escultura de Celedón, símbolo de las fiestas de la ciudad. Lleva una vestimenta típica de aldeano a la vez, con boina, blusa y abarcas, y va acompañado siempre por el paraguas. Cada 4 de agosto, el muñeco de Celedón desciende desde la Torre de San Miguel, dando comienzo a las fiestas de la Virgen Blanca. A continuación, toma el testigo del muñeco una persona, que recorre la plaza de la Virgen Blanca entre la multitud hasta llegar a la balconada. El último día, el muñeco asciende de nuevo a la Torre de la Iglesia, dando fin a las fiestas. Es una tradición que perdura desde el año 1957. Completamos así esta Ruta de la Almendra. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Vitoria-Gasteiz.